Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Pues a las órdenes. Señor, ¿qué le parece a un ministro? ¿Cuál es su opinión? Y pues porque hay varios asuntos ahí tenientes con la Suprema Corte. Yo creo que la Suprema es una nueva etapa. Fue bueno el cambio. El ministro Azuela tiene una tradición familiar de primer orden. Es una gente preparada. El Poder Judicial como legislativo eran apéndice. Y eso ya cambió. El Poder Judicial.